Pasan las hojas del calendario, 365 menos, hacer balance, buscar el pleno, siempre pa'lante, siempre sin frenos, poco parlante entre baremos y mil compases, ahí me muevo, los meses volaron, también se fueron, las campanadas avisan de que llega lo nuevo, los vasos van y vienen, los vacíos venían llenos, miles de propósitos y pensamientos buenos, Un cambio de ritmo hace falta mi pana, toca disfrutar, no mirar el mañana, siempre amanecerá, no me engañan esas canas, siempre que caminar, objetivos siempre llaman, 17 es el número, día 1 en el blog, esperas cambios de esfera, vidas nuevas y rock, alegrías menos tristezas, asperezas a Dios, esperas que no esperes nada y todo vaya mejor, ¿Te crees que por ropa roja la suerte ya llegó? ¿Que por entrar a la pata coja se va a ir el mal amor? ¿Que por un anillo en copa se irá todo el resquemor? Y solo levanto el 1 con resaca y ardor, no soy positivo, no, ya lo fui muchas veces, solo lucha bien hardcore por lo que te mereces, rompe lanzas, siembra vientos, intenta verte fuerte, dile no al desaliento y bebe de mil fuentes, Mensana, si eso mañana, corpore sano, si eso, inhala, exhala y valora lo hecho, dispara mil frases, repara lo desecho, corre como puedas y recorre mil trechos, no tienes techo, tatúatelo, ni un cambio fue sencillo, recuérdamelo, cada vez que sea oscuro piensa claro, cabrón, siempre hubo luzes y sombras, escalón tras escalón, Hoy es casi 1 de enero, no sé si te diste cuenta, decidí darte aliento, tal día como hoy, un día cualquiera, del año que tú quieras, del día que te apetezca, si no piensas positivo, la planta puede que no crezca, arriba los corazones, fuera los malos augurios, Viva las sonrisas tontas, los cubatas en tugurios, viva la poesía plena, la que llama, la que llena, viva el pensar sencillo, fuera los malos teoremas, un crisma será fácil, un tocho algo aburrido, un vídeo mucho corro y fotos no salgo bien, primo, Así que la rima me vale para decir adiós, a un año que se fue, a otro que voló, no suelo prodigarme en el pornaso, tu cuñado tampoco lo hace con el vaso y tienes que aguantarlo, así que como un día es un día, decidí predicar algo de poesía para acabar este año, feliz navidad.